de que está resolviendo en asamblea saber qué pasa si acepto o no la oferta de la provincia. Pero nos quedamos en transporte y si bien no nos afecta directamente en la ciudad de Río Cuarto, queremos conocer de qué se trata este reclamo que lleva adelante la Asociación Obrera de la Industria del Automotor, del Transporte Automotor, AOITA, que realiza un paro de retención de tareas por 24 horas, y esto se conocía en el día de ayer, afectando a la mayoría de las empresas de transporte interurbano. Solamente hay un reducido número de compañías que están prestando servicios, entre ellas, por ejemplo, algunos de Río Cuarto, Buseslep, Transporte de Morteros, El Turista, Lumasa, Carcor, Sierras Bus, entre otros. ¿Qué es lo que están reclamando? Bueno, compartimos la comunicación, la circular, desde el sindicato, que dice que la Comisión Directiva de AOITA, conjuntamente con el Plenario General de Delegados, decidió realizar retención de tareas sin asistencia a los puestos de trabajo por 24 horas desde las 0 horas de este viernes 5 de julio, ante el incumplimiento por parte de las empresas del pago íntegro de haberes del mes de junio, como así también del sueldo anual complementario y correspondiente al primer semestre del corriente año, del cual se adeuda parte del mismo. Se comunica, además, que también se va a realizar a las 16 un plenario general de delegados a fin de poner en consideración a los integrantes la adopción de nuevas medidas en caso de persistir la resistencia o la reticencia al cumplimiento salarial de las empresas prestatarias del servicio. Todo dentro de marcos legales, constitucionales. Por último, nuevamente, se exhorta a los empresarios de parte de AOITA a ajustar la conducta y honrar los compromisos salariales asumidos y se pide urgente intervención de los organismos integrantes del superior gobierno de la provincia de Córdoba. Esto es el comunicado de la Comisión Directiva de AOITA, que por último firma con la intención de que el gobierno de la provincia tome intervención, a lo cual después también salió un comunicado por parte de la provincia, también tratando de aclarar algo, pero que en realidad no tiene demasiada injerencia ni responsabilidad. Y lo compartimos. La Secretaría de Transporte no tiene deuda con las empresas, dicen desde el gobierno de la provincia, y habla que todos los programas de los boletos sociales orientados al sostenimiento de la demanda de pasajeros, del sistema público, se encuentran al día. Y hace ahí como una enumeración de diferentes cuestiones. Pero lo que está de fondo es otra cosa. Lo que se reclama por parte de AOITA es otra cosa, que tiene que ver con lo que se planteaba en el primer comunicado que compartíamos recién. Don Otto Montuori es el Secretario General de AOITA y está en diálogo con Puntala y Emilia. Y agradecemos toda esta introducción para que nos explique cuál es la situación. Don Otto, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, la situación es lo que ahí el comunicado indica. Las empresas no han... hay muchas empresas que no han pagado el aguinaldo y el sueldo, el cuerpo de hábil. En realidad a las provincias se lo exhorta por una cuestión de... o se lo requiere por una cuestión de ser el poder concedente, nada más. No porque si tengan deuda con algunas empresas no. Es una cuestión de ser el poder concedente y desde ahí, partir desde ahí para obligar a las empresas a que cumplen el servicio y el servicio se cumple pagándole a los trabajadores. No es que le paguen la deuda a las empresas. No va por ahí. Claro, por eso el comunicado es como que no tiene sentido, no está en discusión que los boletos o los programas de la Secretaría de Transporte de la provincia no estén al día, sino que son las empresas las que no han cumplido con lo que ustedes anuncian en el comunicado. ¿Y qué dicen las empresas al respecto? ¿Tiene que ver con el recorte de subsidios de Nación? Claramente. A ver, las empresas si bien dicen que la provincia debe, y es un reclamo hacia las provincias, pero eso es una cuestión de que las empresas deben reclamarle a la provincia su deuda. No es una cuestión de que nosotros reclamemos eso. Nosotros reclamamos como poder concedente. Y sí, bueno, la vida de la baja de subsidios, de la falta de subsidios, a esta situación que se está dando en que hay un solo sector, una sola provincia que es Buenos Aires que tiene subsidios, pero el interior del país se ve resentido, es muy complicada la situación del transporte. No es rentable hoy el transporte, no es un trabajo que hoy se pueda dar con la situación económica que está sucediendo, con la falta de pasajeros. No es redituable, no se tiene que tener asistencia al Estado, pero es una cuestión que le compete a las empresas por su negocio, o si no el Estado libera el precio del boleto. Pero es una cuestión empresaria. Nosotros lo único que reclamamos es que la empresa le pague al trabajador lo que corresponde y lo que por ley. Nada más que eso. ¿Qué porcentaje se les ha pagado, que dicen que es parcial lo que se les ha pagado de sueldo y del aguinaldo, Donato? No, hay un universo muy variado. Hay empresas que han entregado 350 mil pesos por parte de aguinaldo y no han pagado el sueldo. Hay otras empresas que no han entregado nada, hay otras empresas que han pagado el 80% y hay otras empresas que son las menos, son 6 o 7 ahora en la mañana han cambiado desde ayer, que han pagado el 100% como corresponde. Y dicen también que los empresarios, algunos de ellos, de cuántas empresas en total, que son las que seguramente ustedes tendrán un relevamiento de cuántas son las empresas de transporte en la provincia de Córdoba, le piden asistencia al gobierno de la provincia. Es un tema muy complejo porque siempre han tenido subsidios. Hace muchos años que vienen con subsidios. Las empresas se han acostumbrado a ese subsidio y hoy no lo tienen. A ver, será cuestión de sentarse las partes y ver y definir qué se quiere hacer con el transporte. El transporte es algo muy complejo, es algo muy costoso, igual que la energía. Bueno, decidir qué hacer. Se liberan las tarifas y el boleto que cueste lo que cueste y que viaje el que pueda viajar, se contienen las tarifas y se asiste con subsidios. Creo que es una discusión muy grande que tenemos que dar las partes y tenemos que estar todas las partes sentadas e involucradas para saber, para tratar de buscar la mejor solución a este conflicto y a este problema. Claro. Por ejemplo, el empresario Alejandro Ubalde decía que cuando firmaron las paritarias querían hacerlo para asegurarse que iban a llegar a honrar el compromiso y ahora se encuentran con que no están dadas las condiciones y que no llegan. Entonces. Bueno, hay muchas cuestiones para rever. Creo que el Estado debería sentarla en las partes y blanquear, transparentar el sistema de transporte. Creo que hay que empezar por ahí. Transparentando el sistema de transporte, sabemos a dónde estamos parados todos. Porque hoy no sabemos bien dónde estamos parados. Los empresarios dicen que no porque venían con subsidios, que no les alcanza, pero no les alcanza realmente. A lo mejor sí no les alcanza. ¿Cuál es el costo del boleto si no les alcanza? ¿A dónde va a impactar un boleto tan caro? ¿Cuánta gente va a subir? Creo que hay que tener en cuenta un montón de cosas. Y es un debate mucho más amplio que por ahí pedir una asistencia temporal en la provincia o en la nación en este caso. Creo que el tema es de fondo. Pero bueno, a ver, la FETAP, que es la Cámara de Empresarios, siempre va a solicitar más y más y más subsidios. Hay que sentarse a ver realmente y me parece que replantearse el sistema de transporte nuevamente. Los grandes ejes de este replanteo del sistema de transporte, según su mirada, Donato, ¿cuáles serían? Esto que dice transparentar, ¿qué es lo que no está transparente? Costos, cantidad de kilómetros que recorren las unidades. ¿Cuál es el costo real hoy del kilómetro en un servicio público? Tanto urbano que es diferente al interurbano, ¿no? Pero ¿cuál es el costo real del kilómetro? Bueno, a ver, ¿cuántos kilómetros una unidad hace? En ese costo, ¿cuánto incide el boleto? ¿Cuánto incide los pasajeros? ¿Cuántos pasajeros en promedio tiene por kilómetro? Es una cuestión de transparentar eso para poder tener un número más o menos real de cuánto están trabajando las empresas, cuál es el costo real y a partir de ahí empezar a definir y a tener en cuenta esos factores para poder replantear el transporte. Uno de esos factores, por ejemplo, a lo mejor es uno de chiquito, de miles. El aumento permanente o constante de la nafta es uno de los factores que incide, pero está contemplado dentro de un plan estratégico, pensado, planificado de un sistema de transporte, ¿o no? No, los costos de combustible hoy, al haber quitado los subsidios, porque antes se subsidiaba el combustible, al quitarle los subsidios, el costo de combustible a las empresas es de tarifa plana, o sea, casi el precio del subsidio, no hay mucha diferencia. Incide cada aumento de combustible en el precio del boleto. Tienen el precio cierta flexibilidad, pero sí, incide un montón de cosas. Incide el costo de combustible, de cubierta, de repuestos, todas esas cosas inciden. Por eso, a ver, es transparente. ¿Cuáles son los costos a la foto de hoy? ¿Cuánto es el costo? Bueno, y darle o la potestad a las empresas para que la tarifa sea, cada vez que aumente el combustible o los repuestos, que aumente la tarifa, o cómo hacemos subsidio al Estado, una parte que vendría a ser la parte que se acomodaría cuando aumenta el combustible. No es tan sencillo el transporte, no es barato el transporte, pero bueno, es una cuestión que hay que tener, que hay que sentarse a trabajar en serio y una buena vez. Y Donato, ¿cómo sigue esto? ¿Están en el plenario, asambleas, qué se resuelve? No, las empresas que no han pagado estamos en retención de tareas. ¿Indefinido? ¿Cómo? ¿Indefinido va a ser la retención? No, por 24 horas era anunciado, ¿no? Es por 24 horas. Vamos a ver cómo responden hoy. A las 16 horas tenemos otro plenario. Vamos a ver cómo responden las empresas con respecto a los compañeros. Los compañeros tienen la libertad de hacer retención de tareas debido al incumplimiento de las empresas, porque es de carácter alimentario lo que está faltando, es su sueldo, es su salario. Y la empresa que vaya pagando va a ir saliendo, pero la empresa que no pague, lamentablemente, esos compañeros se van a quedar en su casa, haciendo retención de tareas hasta que la empresa le abone. Bien, y en Río Cuarto decía que la situación es distinta, porque son una de las pocas empresas que sí han cumplido con el pago. Sí, en realidad, Buselep pagó. ¿A quién le afecta Río Cuarto? Buselep pagó, pero la mayoría de los urbanos, como dependen de cada municipio, han acomodado esa situación los urbanos para tener un servicio público para su ciudadano. Las empresas interurbanos por ahí tienen una situación más compleja hoy, debido a que, bueno, y hay algunos municipios, obviamente, que no tienen la posibilidad de pagar o de acercarle o afrontar esas cuestiones para las empresas, que no tienen, pero la mayoría de los urbanos están teniendo en la provincia. Bien, a las 16 horas, entonces, plenario, ¿qué piensa que puede llegar a pasar allí? No, a ver, lo que nosotros esperamos es que las empresas paguen la totalidad, todas las empresas, y que salgamos a trabajar normalmente, que es lo que siempre esperamos y siempre queremos. Pero hoy no es fácil salir a trabajar sin el dinero suficiente para dejar en tu casa y que tu familia coma. Los empresarios deberían tener en cuenta porque son sus trabajadores los que están sufriendo esa situación. Esperemos que sea así. No va a ser así, pero bueno, la empresa que pague va a salir y la empresa que no pague se quedará hasta que resuelva la situación. Donato Montori, Secretario General de Aboita, muchas gracias por este diálogo con Buntala M. Por favor, buenos días. Buenos días. Ahí está la situación del transporte en la provincia, ¿no? Cómo se discrimina. Es para toda la provincia, con algunas empresas que han cumplido con los pagos, como la mencionada de la ciudad de Río Cuarto. Entonces, no se siente tanto el paro, pero es a nivel provincial. Y hay una situación que hoy se va a resolver a las 16 en principio en el plenario. Ya nos vamos a ocupar de los docentes porque hay una situación similar. Cuando parecía que todo se encaminaba para aceptar la propuesta de la provincia, bueno, dijeron no. En la asamblea resolutiva se resolvió en principio de que no iban a aceptar la oferta de la provincia y que van a volver después del receso invernal con medidas de fuerza. Ya vamos a hablar de eso. Pero...